Tercero el 8, Mon Extra. Cuarto el 2, es Andaluz. Quinto el 6, Plus Paraid. Sexto el 5, Astrolod. El ganador de la carrera de un misil fue criado en el Aras Don Héctor. El Estud Aras Don Héctor, el cuidador Nahuel Orlandi, hijo. El jockey Jerónimo Parma. La carrera fue ganada por un cuerpo y medio. Del segundo al tercero, dos cuerpos. El tiempo ampliado, 59 segundos, 74 centésimas. Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el número 7, salió Salvia de Antel, estirando la ventaja sobre el 12 que actuó por fuera. Muy cerca queda el 9, dos cuerpos el 5, medio cuerpo el 6. A dos cuerpos y medio viene accionando el número 8. Cuarto el medio este lo hace el 1. Descontaron ya los primeros 150 metros de carrera. Y el número 7 frente de las acciones estiró cuerpo y medio de ventaja sobre el 12. A cuarto el medio lo hace el número 9. Dos cuerpos y medio viene avanzando el 6, mientras lo hace el 5. El 8 luego el 1, el 11, el 2. Muy cerca el 4 que cierra la marcha, ya están en los últimos metros del codo. Van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este preciso instante. Continúa comandando las acciones el número 7 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 12. A dos cuerpos este lo hace el competidor, número 6 por los exteriores de la cancha. Medio cuerpo el 9 por dentro, más atrás viene avanzando el 8, el 5, el 2. Luego el 11, el 1 y el 4 que continúa cerrando la marcha. 200 metros para el disco. 7 y 12 disputa la primera ubicación. 12 por fuera que estira, leve ventaja sobre el 7. A varios cuerpos viene avanzando el 8, más atrás lo hace el 6 y el 2. 80 metros para el disco y el número 12 se mantiene en la entera con la ventaja sobre el 7. Pocos metros van a cruzar el disco. 12 con la ventaja sobre el 7, el 8, más atrás el 2, el 6, el 5, el 1. Y cruzaron el disco. Los dividen 2 a ganador para el número 12, 5 con 75. A segundo 2 con 80, a tercero 2 con 5, el número 7 a segundo. 4 con 10, a tercero 3 pesos, el 8 a tercero 3 con 40. La apuesta exacta, 200 pesos. La apuesta imperfecta, 73 con 50. La apuesta trifecta, 320.